¿Cuántas veces tengo que huir de ti? ¿Cuántas veces tengo que resistir? ¿Cuántas caídas tengo que soportar? Yo sin ti no puedo, yo sin ti no puedo Una vez más un discurso viejo Ya que mi vencer se ha tornado lento Disimular esta hipocresía Yo te necesito, yo te necesito Perdóname todas esas veces que te defraudé Todas aquellas veces que yo te ignoré Cuando tu voz venía Por aquellas noches en la intimidad Cuando me visitabas Y en mi terquedad no prestaba oído A lo que tú me hablabas Perdóname tanto, tanto, tanto Todo lo que soy Si tú que conoces mi interior Y el vacío que hay en mi corazón No, no me dejes No me dejes Así Hecho mi ansiedad Sobre tus promesas Quiero descansar Sobre lo que has dicho Todo lo que soy Todo te lo ofrezco Porque te necesito Yo te necesito Extiende otra vez Ese brazo fuerte Que me protegió De morir descalzo Cada vez que yo Solo me encontraba Tu misericordia Es la que me sostiene Perdóname Perdóname Todas esas veces Que te defraudé Todas aquellas veces Que yo te ignoré Cuando tu voz venía Por aquellas noches En la intimidad Cuando me visitabas Perdóname Y en mi terquedad No prestaba Oído A lo que tú Me hablabas Perdóname Tanto, tanto, tanto Todo lo que soy Si tú que conoces Mi interior Y el vacío Que hay en mi corazón No, no me dejes No, no me dejes No me dejes Así Perdóname Tanto, tanto, tanto Todo lo que soy Si tú que conoces Mi interior Y el vacío Que hay en mi corazón No, no me dejes No me dejes Así No, no me dejes No me dejes Así No, no me dejes No me dejes Así No me dejes No me dejes Así No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes